Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país, Ecos Today, presentado por Edimka. Nuestro mundo es la madera, y por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es jueves 27 de julio. Los créditos de consumo han crecido. Entre enero y junio de 2022, el volumen de créditos de consumo fue de 6.531,1 millones de dólares. Mientras que en este periodo de 2023, el monto alcanzó los 7.332,4 millones, el número de desembolsos también ha crecido. En el primer semestre de 2023, se aprobaron 3,6 millones de operaciones crediticias. El capítulo 99 del Women Economic Forum llega al Ecuador, con 14 países y speakers de alto impacto. Celebra la cooperación internacional y destaca la participación de actores reconocidos, ONG, empresas y universidades. Descubre las mejores prácticas en innovación, negocios, salud y sostenibilidad, unidos por la cultura y desarrollo, para multiplicar resultados y generar sinergias. ¡Espéralo este 8 de septiembre! Who is who? Hoy presentamos a Ipsos. Esta es la tercera compañía de investigación de mercados más grande del mundo, y está presente en 90 mercados con más de 18.000 colaboradores. Cristina Paez es su country manager en Ecuador desde hace dos años, y lidera un equipo de alto rendimiento. El pasado 6 de julio, en el marco del E-Commerce Day, se celebraron los premios E-Commerce Awards 2023, donde EQER recibió el galardón en la categoría Líderes del E-Commerce en la industria turística, gracias a la votación del público y a la elección del jurado calificador. Además, Jorge Luis Paez, gerente comercial de EQER, participó como moderador y expositor en este importante evento. De acuerdo a las cuentas trimestrales del Banco Central, el PIB del Ecuador cerró 2022 con 115.000 millones de dólares, del cual los sectores que más aportan al PIB fueron Manufactura en 14,8%, Comercio en 10,3%, Enseñanza y Servicios Sociales y de Salud en 9,9% y Construcción en 8,7%. Al primer trimestre de 2023, se presentó un crecimiento de 0,7%, el más bajo desde el primer trimestre de 2021. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Echos y disfruta de más contenido.